ok hoy es el día hoy vamos a tratar de buscar plátanos verdes aquí se baja a marie y jacob ¿qué? sí voy a entrar rápido, voy a tener una copia estoy listo, estoy listo no puedo hacer eso ok, primer stop, walmart ok, primer stop, leprechaun ¿qué creen que va a haber? sí o no voy a decir no quiero decir sí porque quiero ser positiva pero probablemente no me ok me 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 ¿Por qué? Estarán a su apuntura y a ustedes su abuelo. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El es de un buen palo. Oh, ok. ¿Quieres cortarte? Primero, van a cortar esto. Como esto. Y luego como esto. ¿Los edad? Sí. ¿ении eso? ¿Hé? Hoy en el botón. ¿ przycatinglo? ¿ con la mano? ¿ Meer? Ya, ¿qué foi? ¿Seg? Sí. ¿ actually? ¿ER de unoory쪽nar oztWORTH? ¿es dónde está? ¿Cutarlo? ¿el acuerdo? ¿Le acuerdo con esta ven Śmöstén? No pasa con esto. i'm going to do this so you guys don't get cut you see this line right here like this line right here like right here oh yeah like this line right there yeah you see it right so i grab the knife and i go like that oh do i do that y luego en la parte de abajo y eso es y usamos la esponja como esta y luego con mi mano voy a ponerlo todo el camino ¿Qué hiciste? ¡Gracias! 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 Ok, ahora tenemos el salte y vamos a poner agua Ok, ahora necesitas que cortes en como esta mira tenemos que ir a la derecha o se todos tienen igual a la derecha o todos los demás en la derecha ¿Qué es lo que se puede usar? Cuando te quito, le puso con agua. Se lo ponen en agua. ¿Puedo hacer esto? Sí Gracias, bebé por tu ayuda Gracias ¿Date? 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 ¿Date 5 segundos para decirle a la cámara? ¿Date? ¿5 segundos? ¿Date? ¿No? ¿Estamos haciendo esto? No No, no, no No, no, no ¿Date? Ok ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Quieres ver? ¿Está listo? ¿Está listo? No, 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 no. ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Está listo? Ok Estas están listos Oh Ok Now, those You have to Smash it Trash it Fireball Just kidding Dome, dome Fireball Smash it Smash it Show me how to do it, Alex ¿Tú got to put it on there? ¿Tú got to get one? Wait, do you want to put it over here? Puedes ponerlo aquí para usar la platea. Ese. Puedes grabar. Puedes ponerlo todo el tiempo. Puedes ponerlo en la platea. Y eso es. Puedes ponerlo en la platea. Puedes ponerlo en la platea. Puedes ponerlo. ¡FIREBALL! 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 Tú hiciste lo supo. ¡FIREBALL! Un paso más. Esperamos. uedes frotarlo de nuevo. ¡Tienes que frotarlo! ¡Tienes mi dinero! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!